Samuel 28.1 Por aquellos días reunieron los filisteos sus tropas para ir a la guerra contra Israel. Aquis dijo a David, bien sabes que debes venir a la guerra conmigo, tú y tus hombres. Dos respondió David a Aquis, ahora vas a saber bien lo que va a hacer tu servidor dijo Aquis a David, con seguridad te haré mi guardia personal para siempre. Tres Samuel había muerto, todo Israel le había llorado y fue sepultado en Ramá, su ciudad. Saúl había echado del país a los negromantes y adivinos. Cuatro habiéndose reunido los filisteos vinieron a acampar en Sunén. Reunió Saúl a todo Israel y acampó en Gelboé. Cinco vio Saúl el campamento de los filisteos y tuvo miedo, temblando sobremanera su corazón. Seis consultó Saúl a Yahvé, pero Yahvé no le respondió ni por sueños ni por los igual Lurín igual, ni por los profetas. Siete dijo Saúl a sus servidores, buscadme una negromante para que vaya a consultarla, dijeronle sus servidores. Aquí mismo, en Endor, hay una negromante. Ocho se disfrazó Saúl poniéndose otras ropas y fue con dos de sus hombres. Llegó donde la mujer de noche y dijo, adivíname por un muerto y evócame el que yo te diga. Nueve la mujer le respondió, bien sabes lo que hizo Saúl, que suprimió de esta tierra a los negromantes y adivinos. ¿Por qué tiendes un lazo a mi vida para hacerme morir? Diez Saúl juró por Yahvé diciendo, vive Yahvé. Ningún castigo te vendrá por este hecho. Once la mujer dijo, ¿a quién debo invocar para ti? Respondió, evócame a Samuel. Doce vio entonces la mujer a Samuel y lanzó un gran grito. Dijo la mujer a Saúl, ¿por qué me has engañado? Tú eres Saúl trece. El rey le dijo, no temas, ¿pero qué has visto? La mujer respondió a Saúl, veo un espectro que sube de la tierra. Catorce Saúl le preguntó, ¿qué aspecto tiene? Ella respondió, es un hombre anciano que sube envuelto en su manto. Cuando comprendió Saúl que era Samuel y cayendo rostro en tierra se postró. Quince Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me perturbas evocándome? Respondió Saúl, estoy en grande angustia, los filisteos mueven guerra contra mí, Dios se ha apartado de mí y ya no me responde ni por los profetas ni en sueños. Te he llamado para que me indiques lo que debo hacer. Dieciséis dijo Saúl, ¿para qué me consultas si Yahvé se ha separado de ti y se ha pasado a otro? Diecisiete Yahvé te ha cumplido lo que dijo por mi boca. Ha arrancado Yahvé el reino de tu mano y se lo ha dado a otro, a David. Dieciocho porque no oíste la indignación de su ira contra Amalek. Por eso te trata hoy Yahvé de esta manera. Diecinueve también a Israel entregará Yahvé en manos de los filisteos. Mañana tú y tus hijos estaréis conmigo. Yahvé ha entregado también el ejército de Israel en manos de los filisteos. Veinte al instante Saúl cayó en tierra cuán largo era. Estaba aterrado por las palabras de Samuel. Se hallaba, además, sin fuerzas, porque no había comido nada en todo el día y toda la noche. Veintiún acercose la mujer donde Saúl, viviendo que estaba tan conturbado, le dijo, tu sierva ha escuchado tu voz y he puesto mi vida en peligro por obedecer las órdenes que me diste. Veintidós escucha, pues, tú también la voz de tu sierva y permíteme que te sierva un bocado de pan para que comas y tengas fuerzas para ponerte en camino. Veintitrés Saúl se negó diciendo, no quiero comer pero sus servidores, a uno con la mujer, le insistieron hasta que accedió. Se levantó del suelo y se sentó en el diván. Veinticuatro tenía la mujer en casa un ternero cebado y se apresuró a degollarlo. Tomó harina, la amasó y cosió unos ácimos. Veinticinco lo sirvió a Saúl y sus servidores, comieron y levantándose se marcharon aquella misma noche.